Bueno, de hecho, la información más importante a estas horas, vamos a tener detalles al respecto de lo que pasaba esta mañana en la Embajada de los Estados Unidos, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos declaró significativamente corrupto al expresidente de la República, Horacio Cartes. De esta manera, le retira la visa y le niega el ingreso a ese país de por vida. Esta sanción afecta también a sus tres hijos. Estamos aquí para informar el pueblo paraguayo. Anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. Cartes y sus familiares inmediatos, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Esta designación no será nuestra última designación en Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Otro tema destacado tiene que ver con este adolescente de tan solo 14 años llamado Alfredo Benítez, desaparecido en la zona de San Pedro del Paraná. Recordemos que él fue llevado por integrantes de un grupo armado denominado UPP cuando ingresaron a un asentamiento en la zona justamente de San Pedro. Hoy se llevaron a cabo varios rastrillajes por la zona, inclusive sobre vuelos, pero no se tienen rastros de su paradero. La zona de San Pedro del Paraná es un asentamiento en la zona de San Pedro del Paraná es un asentamiento en la zona de San Pedro del Paraná. Esto está en un asentamiento en la zona de San Pedro del Paraná. El año en San Pedro del Paraná es un asentamiento en la zona regional del Paraná. ¿Qué pasa con el asentamiento en el asentamiento en la zona? ¿Cómo podemos formar esta zona? ¿Qué pasa con isla müssen online? Un asentamiento en el sistema es un asentamiento en lageonza grande de San Pedro del Paraná, y en el sistema biológico no está bastante особo en la zona de San Pedro del Paraná. Al árbitro del Paraná es un asentamiento en la zona市 Studentvre. Así se presenta Ciudad Capital a estas horas, una hermosa jornada, la temperatura calurosa, 28 grados, parcialmente nublado el cielo, la sensación térmica es la misma, la humedad del 44%, vientos del sector variable, 22 kilómetros por hora, y nos anuncia para esta tarde que va a continuar el cielo parcialmente nublado. Vamos a llegar a una máxima de 32, ya la noche entre 24 a 28 grados, mientras que la madrugada tendríamos una temperatura entre 21 y 24 grados. ¿Cómo se viene el fin de semana? El pronóstico extendido según la dirección de meteorología, mañana sábado, la mínima anunciada, 21 grados, la máxima 31 grados parcialmente nublado el cielo. Para el otro día, domingo, 22 la mínima, 32 la máxima. Para el lunes, parcialmente nublado, 23 la mínima, 34 grados la máxima. Y el martes también parcialmente nublado, 24 la mínima. A continuación, la cotización de monedas extranjeras, el dólar a la compra, 6.820 guaraníes, a la venta 6.880 guaraníes, el euro a la compra, 6.850 guaraníes, a la venta 7.600, el peso a la compra, 15 guaraníes, a la venta 30 guaraníes, y el real a la compra cotiza a 1.200 guaraníes y a la venta a 1.280. Esta mañana, puntualmente a las 9, el embajador de Estados Unidos en Paraguay iniciaba una conferencia de presencia en la que aceptaba la postura del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación del expresidente Horacio Cartes, calificado por el gobierno de los Estados Unidos como significativamente corrupto, sanciones que tienen que ver con el no ingreso de por vida a ese territorio y que afecta también a sus tres hijos, además de otras referencias que señalan que presuntamente protegía y acompañaba hechos de corrupción incluso cuando era presidente de la República. Inextensa la conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos esta mañana. Estamos aquí para informar al pueblo paraguayo que el día de hoy, el secretario del Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. La designación de Horacio Cartes hace que, como cuestión general, Cartes y sus familiares inmediatos no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Durante su mandato, Horacio Cartes utilizó la presidencia del Paraguay para obstruir una investigación de crimen transnacional que involucraba a su socio. La obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político ilegal para su mismo. Esto le permitió a Horacio Cartes seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos. Quiero enfatizar que los esfuerzos de los Estados Unidos para combatir la corrupción como esta se basan en información creíble y en una revisión rigorosa. Esta no será nuestra última designación en Paraguay. Es una designación unilateral de los Estados Unidos. Nuestra ley requiere que el secretario de Estado designe funcionarios de gobiernos extranjeros cuando hay evidencia de corrupción significativa. Y tenemos esta acción solo, sin participación de ministerios o de partes del gobierno paraguayo. Y quiero enfatizar que esta designación no tiene nada que ver con la política. Puedo decir que cuando hay suficiente evidencia, cuando hay información creíble, el secretario de Estado debe designar una persona como corrupta, como corrupta significativamente. Y bueno, evidentemente después las repercusiones políticas, principalmente del sector opositor al respecto y obviamente también la posición jurídica que vamos a tener del abogado del expresidente. Inmediatamente varios actores políticos muy importantes, especialmente de la oposición y también dentro mismo del Partido Colorado, comenzaron a hablar acerca de esta calificación que le da a los Estados Unidos al expresidente Horacio Cártesis y que definitivamente va a cambiar de alguna forma el tablero político. Es la primera vez que Estados Unidos públicamente pone en esta posición a un expresidente de la República. Esto decía la diputada Katia González. La Fiscalía General del Estado es el órgano constitucional que debe velar por la protección de los intereses de la sociedad. Esos intereses que por ser de todos necesitan un órgano constitucional que articule la protección en seguridad jurídica, en seguridad física. Y nosotros también lo hemos intentado en varias oportunidades en la Cámara de Diputados y no puede ser que el Brasil y que Estados Unidos tengan hoy posiciones e investigaciones abiertas contra el clan Cártes y que en la República del Paraguay no exista un solo papel que esté hoy moviéndose de manera tal a que se esclarezcan hechos y que tanto Cártes como su familia vayan a parar sus huesos, ya sea atacumbú o a emboscada. Este nivel de impunidad, el brazo ejecutor hoy de la protección del crimen organizado en el Paraguay tiene nombre y apellido y se llama Sandra Quiñones. Acá existe información nueva, existe información relevante que puede nutrir un libro acusatorio que fue preparado con mucha devoción. Más de 3.000 páginas de investigación con una comisión bicameral de investigación del caso Messer que señalaba muchísimos tentáculos y que lastimosamente una mayoría en la Cámara con la traición hay que decir del grupo de los integrantes de Fuerza Republicana que esperemos que con este anuncio se despavilen y realmente tomen partido por el lado correcto de la historia. Nosotros fuimos traicionados luego de muchísimo trabajo en el juicio político anterior. Nosotros creemos que pueden cambiar las cosas si es que se dan una serie de situaciones. Uno, un liderazgo fuerte de Mario Abdo Benítez y Hugo Velásquez para alinear a una bancada que permanentemente especula ante situaciones políticas. Segundo, con la presión popular y ciudadana que nos ayude a llevar adelante este desafío. Y tercero, con los medios de comunicación y las redes sociales informando minuto a minuto y desglosando más allá del titular. Esto no se puede quedar en una sanción moral o en una conferencia de prensa. Es muy grave lo que se anunció. Tiene que tener una reacción correcta y acorde al rol que desempeña cada poder del Estado. Entonces, yo sí confío, o si no, no iniciaríamos esto. Sí confío que se puede dar un cambio de cosas. Sí confío que aquellos liberales cartistas que viven votando por la impunidad del Ministerio Público pueden ser expulsados del Partido Liberal y que definitivamente pasen a la fila de honor colorado. La embajada habla de un socio. La protección a un socio, y yo entiendo que ese socio es Darío Messer. Puedo equivocarme, pero entiendo que hoy la Cámara de Diputados y el Congreso de la República tienen suficiente información acerca del caso Messer. Hoy tenemos suficiente información que de hecho ya fue incorporada al nivel acusatorio que nosotros hoy podemos simplemente reeditar, porque ese nivel acusatorio no tuvo un debate profundo, no tuvo un debate correcto, no existe una reglamentación del proceso de juicio político, por lo tanto, al no haber sido juzgada por esa causa, no existe el principio de que no se puede utilizar esos argumentos que ya lo hemos presentado en su oportunidad, y esto tiene que ser la semana que viene. Acá ya no hay, digamos, un trabajo que empezar desde cero, no sé si me explico. Hay un nivel acusatorio que tiene más de 100 páginas escritas y tiene más de 3.000 documentaciones que han sido convenientemente socializadas. Hay 13 causales que no hubo un juzgamiento, porque repito, no ha pasado en el Senado. Solamente hace falta voluntad política y que el lunes presentemos un grupo de diputados ese mismo nivel acusatorio que, repito, tiene la solvencia, la robustez y que necesita ser discutido en el ámbito, digamos, político, que es la reacción que podemos tomar nosotros. Palabras de Katia González, justamente refiriéndose a las expresiones del embajador norteamericano Mark Oxfield acerca de esta calificación al expresidente de la República, Horacio Cartes, y también afirmando que van a llevar nuevamente a la Cámara Baja un nuevo pedido de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones. Otro actor político muy importante que se refirió a este tema es Efraín Alegre, quien, bastante emocionado, señaló que por fin muchas personas van a sacarse el vendaje del rostro y van a saber realmente quién es Horacio Cartes. Me parece un paso trascendental hacia la transparencia y hacia la necesidad de tener un poco, de conocer y de enfrentar la realidad que nos está pasando en el paraíso hace bastante tiempo y ahora que lo dicen los Estados Unidos, creo que todos vamos a tomar más en serio. No nos cansamos de repetir que la presencia de Horacio Cartes Jara en el 2003 en la presidencia de la República ha sido nefasto para la patria. Ha sido no solamente poner a un hombre vinculado al narcotráfico, al crimen organizado, nada más y nada menos que en el asiento de Carlos Antonio López en el sillón presidencial, sino que ha significado que el crimen organizado se extienda a todo el territorio nacional. Y eso lo dicen o lo ratifica hoy el gobierno de los Estados Unidos. De lo que fue el crimen organizado, un problema local en Pedro Juan, en el departamento de Amambay, hoy es la tragedia del Paraguay. Están en todos lados. Sicarios que matan en San Bernardino, sicarios que matan a fiscales, sicarios que matan a autoridades políticas, es el precio de haber llevado a la presidencia de la República Horacio Manuel Cartes Jara. Desde el Poder Ejecutivo ha consolidado al crimen organizado, no solamente ha impedido la investigación, no solamente ha sido responsable de obstruir la investigación, sino que lo que ha hecho es consolidado el crecimiento del crimen organizado. Creo que lo de hoy significa precisamente un llamado de atención a todo el pueblo paraguayo en el sentido de decir, esto no podemos permitir. Y creo que esto que estamos viendo esta mañana de la embajada, del gobierno de los Estados Unidos, es un mensaje claro, es un mensaje fuerte y firme. El mundo sabe que Horacio Cartes es un hombre comprometido con el crimen organizado. Es el jefe del crimen organizado transnacional. El mundo sabe. No puede salir del país porque va a ir preso. Todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, todo el mundo tiene las evidencias, menos la fiscalía, menos las autoridades que debieran investigar en nuestro país. Yo creo que el primer paso debe ser la renuncia de la fiscal general del Estado, que es fiscal de la mafia. Y si no es así, el Congreso debe destituirla inmediatamente. No puede estar un día más. El mundo sabe quién es Horacio Manuel Cartes Jara, menos la fiscalía de Paraguay. Bueno, hay más repercusiones al respecto. Raúl Bogarín, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. A todos los televidentes también un gran saludo. Nosotros llegamos hasta la residencia del precandidato a la presidencia de la República del Paraguay. Hoy conversamos con Martín Burr, quien también se mostraba, decía él, contento pero a la vez triste de que esto esté manchando el nombre de Paraguay con relación a este comunicado que dio la Embajada de los Estados Unidos. Y para entender mejor esta situación, vamos a escuchar a él. Estoy contento y estoy triste. Estoy contento porque finalmente se está haciendo justicia. Estoy triste porque tiene que venir de otro país la condena y no de nuestro propio país. Es una vergüenza. Ojalá que con esta declaración de corrupción de Horacio Cartes también se le pueda hacer un juicio político a la Fiscalía General del Estado. Y ojalá que con esto se acabe la impunidad en el Paraguay. Se tiene que acabar la impunidad que es lo que protege a la vieja política para que entre la nueva política que es para que haya trabajo para la gente, educación para los chicos, salud para el pueblo. Entonces mi ilusión es que este sea el puntapié inicial para limpiar las instituciones públicas, acabar con la corrupción, con la impunidad y que todos los bandidos se vayan a la cárcel y de que surjan la gente por sus méritos y sus aptitudes para reformar el sistema de salud, el sistema de la educación y trabajo para la gente. Trabajo para la gente. Si esto queda acá nomás, no va a servir de nada. Tiene que ser cero impunidad para que haya progreso en el Paraguay. Cero impunidad para que haya fuentes de trabajo en el Paraguay. Así que, como te digo, estoy contento, pero estoy también cruzando los dedos a que esto no se quede acá, sino que sea el comienzo de un nuevo Paraguay. No vaya a ser ahora que este corrupto sea sustituido por otros corruptos. Muchas gracias. Bueno, lo que decía aparte Martín Burr con relación a esto que está sucediendo, también se sumaba al pedido de juicio político a la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñones, porque ya varios senadores, también diputados, han manifestado que van a estar realizando el pedido de juicio político y él también decía esta situación, Carlos, compañeros. Bien, excelente. Muchísimas gracias. Seguimos teniendo más repercusiones al respecto sobre esta decisión que desde ayer se venía especulando cuando se anunció que la Embajada de Estados Unidos anunciaba una conferencia de prensa sobre una información destacada que iba a dar a conocer su embajador. Y las especulaciones, obviamente, comenzaron a... Es un hecho por demás llamativo, Carlos, porque normalmente no lo hace. La Embajada norteamericana no realiza este tipo de conferencias, a lo mucho emite un comunicado a los medios de prensa en donde ellos van designando a ciertas personas y los van calificando según los análisis que ellos hacen. Pero que hagan una conferencia de prensa con el embajador anunciando con nombre y apellido es algo por demás llamativo. Y más que nada tiene que ver también con la investidura que tuvo en su momento. Recordar que dos expresidentes centroamericanos también están en la lista de personas significativamente corruptas. No es el primer caso en Paraguay. Lo recordamos al ex fallecido senador Oscar González Daer. También. Sí. Ulises Quintana. Al ex fiscal general del estado Javier Díaz Verón. Al diputado colorado Ulises Quintana. Y a su esposa Mirta Beatriz Esperanza Fariña. También como los paraguayos significativamente corruptos. Esto fue durante el 2021. Exactamente. Pero yo recuerdo si hicieron una conferencia de este tipo. No, no, no. Fue simplemente un comunicado. Exactamente. Que se emitió a los diferentes medios. Por eso justamente la importancia y la trascendencia de esta conferencia. Pero encima aún del calificativo, lo que decía el embajador, porque ellos tienen la sospecha que durante su gobierno se obstruyeron ciertas investigaciones importantes en contra de la lucha contra el terrorismo y otra serie de situaciones. Igual, gente cercana al expresidente, tanto los candidatos de su movimiento, su asesor jurídico, que vamos a escuchar en instantes, salieron a hablar. Y uno de ellos en un evento político de la Hacienda, en el departamento del Guairá, Silvio Beto Vilar, era muy enérgico al defender al líder de su movimiento. Hoy, quizás, ABC y otros medios estarán felices, pero yo tengo la convicción de que estamos con el camino correcto. Esto es irreversible. Acá, roto Peñandé. Y cuál es la posición jurídica del expresidente de la República, su abogado, Pedro Vilar, haciendo una conferencia de prensa y explicando, según su percepción, lo que realmente esto significa. Y decía, Estados Unidos tomó una determinación en base a información sesgada que aparentemente vincularía con el gobierno actual. Es la postura que ellos siempre tomaron tanto de Oveiglar como Ricardo Preda en su momento donde ellos decían que son informaciones sesgadas a las que ellos no tienen acceso, que es una información que está a la mitad, como decían. Ellos no pueden defenderse porque desconocen, inclusive, esos datos que fueron entregados, hay que recordar, por los congresistas hace poco tiempo a los Estados Unidos. ¿Recordás que enviaron desde el Parlamento ese informe? Claro, pero recordar también, Estados Unidos no se maneja en base a informaciones de esa naturaleza. Ellos tienen su fuente de información acá. Su propia investigación. Exactamente. No es que yo, porque yo le lleve un documento contra Juan Carlos Usher, le van a cancelar la visa a Juan Carlos Usher. Y cuando le hacen la consulta de qué está, dónde están, en qué punto están las investigaciones norteamericanas en nuestro país, dicen, bueno, nosotros no podemos decir cómo están las investigaciones acá. Porque ustedes son soberanos, pueden hacer por su cuenta, pero ellos evidentemente manejan una serie de datos. El embajador también fue muy claro en el sentido de una decisión unilateral en el sentido del gobierno que tiene que estar en el sentido de total de la potestad de decir quién entró o no a su territorio y en base a qué, a esa investigación. Esto decía Pedro Velar, abogado Horacio Cartes. En este momento me presento ante ustedes para leer un comunicado del expresidente Horacio Cartes y luego estaré abierto a realizar o a responder las preguntas que puedan realizar todos los medios. El presidente Horacio Cartes comunica que ante la designación anunciada por la Embajada de Estados Unidos, niega y rechaza el contenido de las acusaciones, las que considera infundadas e injustas. que siempre estará comprometido a ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para esclarecer los asuntos que cuestionan. Que se irá trabajando en el mismo rumbo acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. En este momento puedo responder a las preguntas que quisieran realizar los medios que estoy a disposición de ustedes. Acá. Buenos días, doctor. La implicancia jurídica que tiene en Paraguay este anuncio hecho por la Embajada de Estados Unidos en la jornada, ¿cuál sería? Sí, efectivamente luego de escuchar el anuncio realizado el día de hoy en primer lugar desconocemos específicamente cuáles son las acusaciones en particular a qué hechos se refieren en qué momento estos hechos ocurrieron y de qué manera estos hechos pueden ser calificados ya sea como corruptos o como hechos ilícitos cometidos en el país o fuera del país. Por lo tanto, defendernos de una acusación que no tiene ningún contenido fáctico es prácticamente imposible de hacerlo. No conocemos en todo este desarrollo de ningún hecho en particular que responder. Hace referencia específicamente a un amigo y en tiempos de la presidencia y por otro lado habla de un hecho reciente. Podría tratarse de Méser y del caso del avión y de los que hacen referencia en la embajada americana ustedes van a solicitar la documentación correspondiente o aguardarán las acciones de la embajada. Bueno, si hacemos simplemente una hipótesis a partir de su pregunta y nos referimos al caso de Méser de manera hipotética porque no lo dicen entendemos que hay una gran desinformación o una información interesada surgida desde el Paraguay para llegar hasta el Departamento de Estado para que se tome esta decisión. ¿Por qué digo desinformación? Porque claramente si se refiere al caso Méser es un proceso abierto en el Brasil el cual el Superior Tribunal de Justicia de Brasil ha anulado toda prueba que determinó la orden de detención del expresidente en su momento en el año 2019. No solamente eso se anuló todo el proceso diciendo de que la conducta desplegada por el expresidente no constituye ningún crimen ningún hecho punible ningún delito. Entonces mal podríamos hablar de que hay un acto de corrupción en la conducta del expresidente cuando lo ocurrido pasó luego de que él haya salido de la presidencia de la república y no olvidar de que todo aquel proceso de Brasil también se generó desde el Paraguay. Si nos referimos al segundo hecho en la hipótesis de que se trate del avión utilizado para transportar carga desde el aeropuerto Guarani a Taruba también eso se trata de una tremenda mentira. nunca nunca la empresa Taveza ni Tabacos USA ha contratado ha tenido relación comercial o ha tenido algún tipo de pago a la empresa Entrasur puesto que ella fue contratada y pagada por el consignatario y comprador final que es una tercera empresa no vinculada o no que no es accionista Horacio Cártez. Entonces estamos hablando de informaciones sesgadas que pudieron haber llegado a este órgano digo este órgano me refiero al Departamento de Estado que es un órgano político del gobierno americano no es un órgano jurídico si fuera si fuera en el marco de un proceso que se le señale al expresidente como responsable de un acto ilícito sería el Departamento de Justicia el que realice el anuncio o pida una cooperación internacional o pida un pedido haga un pedido de extradición entonces tenemos que diferenciar bien y no confundir lo que es una decisión política de una información jurídica o judicial doctor recurrirán a instancias internacionales o cancillería nacional en todo caso ya que esto puede considerarse una injerencia entre misión de un país a otro país en tiempos electorales desde esa perspectiva que nos puede comentar el compromiso del expresidente de la república es de colaborar clarificar y de ninguna manera entorpecer ningún tipo de investigación y de no compartir información para nosotros es muy importante compartir la información si se da un escenario en el cual pueda el expresidente acercar información en el ámbito que sea a organismos internacionales ya sea el Departamento de Estado o el Departamento de Justicia si fuera el caso lo estaremos haciendo siempre con una actitud colaborativa clarificadora puesto que el expresidente tiene un gran compromiso con un gran electorado y por qué no también con un grupo empresarial importante que da miles de fuentes de trabajo en el Paraguay esa gente con esa gente está comprometida y con esa gente es la que va a trabajar para poder esclarecer estos hechos bueno la postura de Pedro Velar abogado de Horacio Cartes y esta noticia por la propia investidura que tuvo en su momento Horacio Cartes ya ha sido portada de distintos medios digitales en el mundo entero principalmente en habla hispana F por ejemplo señalaba en su título la postura de Estados Unidos Infobae ahí está sanción sanciona por corrupción al expresidente paraguayo Horacio Cartes Infobae sanciona por corrupción al expresidente paraguayo todos haciendo referencia reiteramos a esta determinación asumida por el departamento de Estados de Estados Unidos exactamente Carlos vamos a compartir más tapas de diferentes medios internacionales evidentemente es el mismo dosier enviado por una agencia por eso los títulos son iguales pero realmente es una noticia que está tiene una gran repercusión a nivel internacional como decíamos por la investidura y también porque hay que recordar que Horacio Cartes tiene emprendimientos empresariales muy importantes en los Estados Unidos hay que saber a partir de ahora qué va a pasar con todo eso aparentemente de acuerdo a las explicaciones y a los entendidos también incluso en una parte la respuesta que hace referencia el embajador en esa pregunta respuesta la sección 7031C que hace referencia a la aplicación de sanciones por parte del Departamento de Estado de prohibir su ingreso a Estados Unidos no tendría ningún efecto sobre los bienes del expresidente Horacio Cartes ni resulta en la imposición de sanciones financieras de acuerdo justamente con algunos expertos que manejan este tema no implicaría sanciones económicas pero igual hasta ahora hasta ahora igual también el embajador señaló de que él no podía entrar en detalles cuando fue consultado si hay una investigación criminal que encabeza el Departamento de Justicia de Estados Unidos es otro organismo diferente al Departamento de Estado que sería tipo la Cancillería pero el Departamento de Justicia es el que lleva las causas penales el embajador fue claro no puedo hablar sobre el tema desconozco si hay o no no confirmó ni tampoco descartó de que la justicia de Estados Unidos lo esté investigando y no solamente repercusiones políticas también del sector productivo tenemos este tweet de Pedro Galli dice con este anuncio de la Embajada de Estados Unidos esperamos que la Fiscalía abra una investigación o que la Fiscal General del Estado ponga su cargo a disposición él es titular de la ARP lo tenemos en contacto precisamente para tener una repercusión respecto don Pedro cómo le va muy buenas tardes buenas tardes cómo están muchos saludos gracias igualmente ya habrá escuchado las repercusiones políticas a favor en contra pero también nos gustaría saber qué dice el sector productivo que es el que finalmente está sacando al país adelante con la producción y con el trabajo sí así mismo solamente lo que pedimos que esto se aclare en una muy grave y se pide una investigación y que se aclare de la mejor manera posible necesitamos que la justicia funcione que se expida y que nosotros quedemos como un país serio que creemos la justicia no podemos prejuzgar ni jugar antes de tener que la justicia de nuestro país se expida don Pedro Galli ustedes confían en la Fiscal General del Estado que va a iniciar una investigación con todo esto y veamos qué sucede entiendo que ya hay una carpeta fiscal abierta por informaciones que recibí y que esperemos que eso progrese y que se concluya ya porque decía usted una palabra clave acerca de buscar que nos vean de forma internacional como un país serio esto quizás no de forma directa pero en cierta manera también podría repercutir más adelante y principalmente si estamos hablando del sector productivo que exporta no solamente carne sino también un montón de productos es importante saber que este país es serio y que como cualquier otro existen hechos de corrupción lo que no debe existir es la impunidad así mismo la corrupción entiendo que existe en todos los países en todos los niveles a nosotros como sector productivo si nos interesa que la gente crea nuestras instituciones porque nosotros estamos en nuestro caso en particular exportando carne con la certificación sanitaria un servicio sanitario oficial y que representa a nuestro país necesitamos que la gente tenga confianza en nuestras instituciones y la institución más importante es la justicia ¿este tuit es una cuestión personal suya o habrá también un comunicado de la asociación que usted preside y nuclea? no sé todavía no sé todavía si habría o no un comunicado oficial pero de cualquier manera sería en los mismos términos en el sentido que lo que deseamos es que se aclare todo a través de la justicia gracias don Pedro muy amable por su tiempo le enviamos un fuerte abrazo gracias igualmente hasta luego gracias gracias bueno necesitamos que haya justicia y es cierto el tema de los hechos de corrupción afecta a todos los países gobiernos pero la diferencia en los países serios es que no hay impunidad y que las personas son sancionadas a través de la justicia exactamente Carlos bastante tajante el señor Pedro Galli porque justamente dice que si no hay una investigación que la fiscal general del estado ponga su cargo a disposición porque ahora queda en tela de juicio su trabajo con esta investigación que ya estaba abierta con los documentos que se la habían entregado ¿qué se va a hacer a partir de ahora? todavía no hubo una versión oficial tampoco habló hasta el momento el representante del ministerio público acerca de las investigaciones que se estaba realizando para conocer un poco qué va a pasar a partir de ahora totalmente 13 con 43 minutos hacemos una brevísima pausa hay muchos todavía por tocar de este y otros temas importantes de esta jornada ya volvemos y Gracias por ver el video. Seguimos hablando del tema del día, la declaración del embajador de los Estados Unidos con respecto a la situación, la calificación del expresidente Horacio Cartes. Y hay que decir que desde el 2019 el gobierno de los Estados Unidos declaró personas significativamente corruptas a varios políticos y autoridades nacionales, entre ellas el fallecido Oscar González D'Arc, el ex fiscal general del estado Javier Díaz Verón y el diputado Ulises Quintana. En diciembre del 2019 el gobierno de los Estados Unidos de América a través del departamento de estado definió al ahora fallecido Oscar González D'Arc y el ex fiscal general del estado Javier Díaz Verón como significativamente corruptos debido a su participación en hechos considerados ilícitos. La declaración fue oficializada por la embajada americana en Asunción y esta determinación significaba para ambos la prohibición del ingreso al país de por vida. Esto también afectaba a la familia de los mencionados. Era la primera vez que paraguayos formaban parte de la lista a la que fueron agregadas 40 personas. Nunca antes el gobierno de Estados Unidos anunció nombres de paraguayos que tenían la visa denegada, sea cual fuese el motivo. El 6 de abril del 2021 el diputado Ulises Quintana y su esposa Mirta Fariña también fueron declarados como personas significativamente corruptas por los Estados Unidos. El secretario de estado Anthony Blinken había mencionado que el político colorado había participado de actos que facilitaron la delincuencia organizada transnacional, socavaron el estado de derecho y obstruyeron la fe del público en los procesos públicos. Con esto también se prohibió la entrada de ambos a los Estados Unidos y la imposibilidad de utilizar su dinero allí. La información fue reconfirmada por el entonces encargado de negocios de la embajada George Salazar. Entre otras cosas, en el pronunciamiento hicieron referencia a que Estados Unidos siga apoyando al pueblo de Paraguay en su lucha contra la corrupción y hace que sus líderes electos rindan cuentas. Reafirma el compromiso de combatir la corrupción en Paraguay, en la región de la triple frontera y a nivel mundial. Estamos aquí para informar el pueblo paraguayo. Anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. Cartes y sus familiares inmediatos, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Esta designación no será nuestra última designación en Paraguay. Y más repercusiones al respecto. El candidato o el precandidato a la presidencia de la República, Hugo Velásquez, por el oficialismo de gira por el departamento de Paraguay, también se refirió en un discurso sobre la decisión asumida por el gobierno de Estados Unidos. Con activo con Daniel de la Escuela, con activo con el manejo de hacer la poder, a mí hoy hay que investigar su espera, o manejar más la fiscalía, o manejar más la poder judicial, o manejar más se pela. Peina este día el gobierno norteamericano o declarar su espera significativamente corrupto a Horacio Cartes y a su familia. A ver, el Ministerio Público de Hicuaín va a deber ser, la fiscalía de Hicuaín va a deber ser, pero usted está muy bien. Los americanos hoy le declararon significativamente corrupto a Horacio Cartes y a su familia. Y ahora nosotros vamos a impulsar que si el Ministerio Público, que si el Ministerio Público nos haga una causa, nosotros desde el movimiento de la Fuerza Republicana vamos a llevar adelante el juicio político a la fiscalía general del Estado. Seguimos hablando de este tema y vamos a escuchar otra parte de la conferencia del abogado Horacio Cartes, Pedro Ovelar, con respecto a esta declaración de los Estados Unidos en contra justamente del ex jefe de Estado que lo calificaba de significativamente corrupto. Doctor, si bien no hay una acusación penal real, si hay una acusación dentro de esta declaración que hacían, por ejemplo, que mencionaban que utilizó la presidencia para cometer esto, para encubrir estos actos ilícitos y también que participó de ellos justamente. ¿Eso no sería una acusación también para usted de parte de los Estados Unidos? Definitivamente es una acusación, pero en el Paraguay, en el país donde estamos, existe el Estado de Derecho, la presunción de inocencia. No existen procesos secretos del cual uno no pueda defenderse, puesto que si no me atribuyen un hecho en concreto y afirman de que yo soy responsable de un ilícito y no me dicen cuál es el ilícito, cuándo lo cometí, en qué situaciones, en qué circunstancias, estamos hablando simplemente de una declaración y no de un proceso en sí que pudiera derivar alguna sanción. Cuando ocurra eso, si es que ocurre, se defenderá y se clarificará todo. Pero hasta el momento nos parece una decisión que es injusta, puesto que se funda en hechos y en información que no es verídica, no es veraz y no se adecua a lo que realmente había ocurrido. Porque el proceso en sí, si partimos de vuelta de la hipótesis de la pregunta de la periodista, se trata de Darío Messer. La ayuda que se le atribuye al expresidente ocurre mucho tiempo después de que él salió de la presidencia. O sea, no puede atribuirsele un acto, una acción, cuando no era presidente, puesto que el hecho que se le atribuye es posterior a la salida del mismo de la presidencia. Pero aquí en nuestro país, doctor, hay una investigación abierta también de la fiscalía que encabeza justamente el fiscal Osmar Legal, respecto también al informe de Cepelat que tiene que ver con esta acusación que hizo Estados Unidos. En realidad, el proceso relacionado a Messer lo lleva adelante otra fiscal y después viene la denuncia del exministro, Yusio, que entre paréntesis fue destituido por vínculos con una persona procesada por narcotráfico y detenida en Brasil por narcotráfico. Ese es el que denuncia un supuesto hecho de lavado de dinero, no de actos de corrupción en el gobierno, ni tampoco actos de terrorismo. La denuncia que hace Yusio en la Comisión Permanente del Congreso, que no tenía quórum en ese momento, cuando fue requerido para brindar cuentas sobre la seguridad interna de la CUSA, y luego ante la Cepelat hace una presentación, eso es un proceso que no tiene que ver, por lo menos en los hechos, o en la calificación con lo que aquí está señalado en el comunicado leído el día de hoy. Ante esta situación, ¿él continuará con su candidatura a la presidencia de la ANR o dará un paso al costado, doctor? Mi función aquí está en responder posiciones jurídicas y explicaciones jurídicas que hagan relación a lo vertido el día de hoy. Las cuestiones políticas se harán en ese ámbito que yo no puedo responderle, pero no tengo ninguna información que él haya decidido dar ningún paso al costado ni retirarse. El expresidente está muy tranquilo, está con bastante paz y con la certeza de que esto se va a aclarar y de que va a ser de manera positiva para su persona, para su familia y para su proyecto político. ¿Qué efectos podría tener o ya está teniendo las empresas del expresidente? Hablamos de Tabacos USA y otras empresas vinculadas con los Estados Unidos. ¿Tendría un efecto dominó con otros bancos, con otras entidades para no hacer negocios? ¿Generaría un problema económico este mensaje? Y por otro lado, decía el embajador que no se trata de un informe político cuando las situaciones que justamente están en justas políticas en estos momentos, tanto el ex vicepresidente como otras personas que punen a la presidencia. Bueno, la incidencia que pueda tener en el grupo económico es justamente algo que el expresidente llevará un mensaje a todas esas familias que están vinculadas, que son miles de familias, de manera directa e indirecta, para llevar tranquilidad. Esto no se trata de ninguna sanción económica, ningún cierre de empresas, ningún tipo de congelamiento de fondos o cierre de actividades. Entonces hay que ser muy claros respecto a esto, de que eso no afecta el normal desenvolvimiento de las empresas. Respecto al segundo aspecto, es muy difícil creer de que esto no se trata de un acto político o que tenga incidencia en la política partidaria interna. Creemos de que todo esto, este fuerte lobby que ha existido de parte de los adversarios políticos del expresidente, derivaron en esta desinformación o información sesgada que nos dieron oportunidad a que nosotros podamos siquiera dar un argumento de manera oficial u oficiosa, si es que nos era requerido. Pero lo haremos a partir de ahora, ya sea directamente ante estas instituciones y a medida o a través de los medios de prensa para que pueda llegar la información de manera efectiva. Definitivamente, el expresidente es víctima de una persecución desde el gobierno. La utilización de la CEPRELAB, de la Comisión Bicameral de Investigación y de otros órganos como del exministro del Interior, las denuncias que existieron, o del Banco Nacional de Fomento últimamente que se ha visto con el cierre de una cuenta, son todos actos políticos o actos absolutamente ilegítimos que tienen por fin incidir en cuestiones electorales, que por lo que se ve en las encuestas no tienen ninguna incidencia finalmente en los números. Bueno, Pedro Velar, abogado de Horacio Cártez, quien a través de su red social Twitter también publicaba un comunicado que decía lo siguiente, Horacio Cártez comunicado ante la designación anunciada por la embajada de Estados Unidos, niego y rechazo el contenido de las acusaciones las que consideró infundadas e injustas. Siempre estamos y estaremos comprometidos en ofrecer todo el apoyo y la información de primera fuente que las autoridades necesiten para aclarecer los asuntos que nos cuestionan. Seguiremos trabajando en el mismo rumbo, acompañando el fortalecimiento de la democracia, apostando a la inversión en el Paraguay y generando oportunidad y fuentes de trabajo a miles de compatriotas. Firma Horacio. Así se presenta Ciudad Capital, cielo parcialmente nublado, 31 grados la temperatura, la sensación térmica es la misma, la humedad del 39%, vientos variables a 15 kilómetros por hora. Esta tarde, 32 la máxima, estamos ahí nada más, ya en la puerta de la sensación térmica más elevada. La noche, un poco mejor, entre 24 y 28, la madrugada, entre 21 grados y 24 grados. Pero, ¿cómo se ve en el fin de semana para preparar la agenda? Un fin de semana caluroso, mañana sábado, 21 en la mínima, parcialmente nublado el cielo, 31 la máxima. Para el domingo, 22 la mínima, 32 la máxima. Arrancando el primer día de la semana laboral, tendríamos una mínima de 23, una máxima de 34 grados, parcialmente nublado el cielo, y se repica el otro día martes, con 24 en la mínima. Desde el caso de este joven boliviano, José Dorado, finalmente la Policía Nacional, confirma que las placas dentales, analizadas por peritos forenses, coinciden con las de Juan José Dorado González, quien fue denunciado como desaparecido, desde el pasado 7 de julio en Bolivia. Esto significa que el cuerpo sin vida, encontrado en días pasados, en pleno Chaco, paraguayo, corresponden al joven. La comunicación oficial, con entrega de documentación, se realizará en el transcurso de hoy viernes, en las oficinas de la Policía y la Fiscalía, donde tendrá que presentarse el padre del joven. El análisis de ADN está aún en proceso. Y cámaras de seguridad captaron un accidente en la zona céntrica de la ciudad de Luque. Una camioneta, cuyo conductor aparentemente perdió el control, terminó envistiendo contra un local comercial. Ahí está una persona adulta y dos niñas pequeñas, que se salvaron, y vean ustedes las imágenes, de milagro. Esto que pudo haber terminado en una tragedia similar a lo que había ocurrido no hace mucho tiempo en la zona de Itá. Ahí está. Termina incrustándose contra este local comercial. A centímetros. Nada más de estas personas que estaban allí aguardando transporte público. Y esta mañana fue extraditado a los Estados Unidos, uno de los narcopilotos más buscados por ese país. Se trata de Roneir Sánchez Alonso, detenido el año pasado en el barrio en Burgoyá, la ciudad de Asunción. El hombre era buscado por la justicia norteamericana desde el 2016. Según las investigaciones, utilizaba aviones tipo jet para transportar droga y no avionetas como las que se utilizan en la región. De esa manera podía movilizar más de 1.500 kilos por vuelo. Y la Federación de Educadores del Paraguay llama a una gran movilización ciudadana el próximo viernes 29 de julio para exigir la reducción, dicen ellos, del precio del combustible. Su titular, Silvio Píriz, manifestó que emblemas privados estafan a la ciudadanía con los altos valores del carburante. Se convoca a taxistas, camioneros y la ciudadanía en general. En los próximos días se decirá cuáles serán los puntos de encuentro para la movilización a fin de informar a la ciudadanía que quiera participar. Y el abogado Daniel Montenegro fue víctima de un atentado en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Dos presuntos sicarios intentaron acabar con su vida. El hombre transitaba por la calle Carlos Antonio López cuando se le acercaron dos hombres que se trasladaban en una motocicleta. El que iba como acompañante desefundó en un arma de fuego, lo apuntó y comenzó a gatillar. Sin embargo, el arma falló y no llegó a disparar ningún proyectil, por lo que le dio tiempo para correr y refugiarse en un local comercial de la zona. El letrado es esposo de la fiscal Katia Huemura. Vamos a hablar ahora de Don Ramón Samudio, quien sufrió la doble amputación de sus piernas en IPS, pero será dado de alta a más tardar la próxima semana, ya que no necesitará una quinta cirugía. Su hija Natalia señaló que su padre se encuentra bien dentro de todo lo ocurrido y que felizmente no requerirá la nueva operación que se había anunciado por la aneurisma en el abdomen. No obstante, aclaró que el hecho de que se retiren del hospital no implica que se olviden de que le amputaron la pierna equivocada a su padre, según denuncia, y que a través de la abogada avanzarán hasta las últimas consecuencias para llegar a los responsables y hacer justicia. Información no procedente del sur del país. Allí un ciudadano argentino fue arrollado en la noche justamente en la rotonda de la costanera de la playa San José de Encarnación en medio de una fuerte discusión en la vía pública. Se trata de Diego Germán Martínez, quien mantenía un intercambio de insultos con la conductora de otro vehículo que se llama Rosana Mabel Rivera por un roce que se habría originado unos kilómetros atrás. Según manifestó la conductora involucrada, ambos estaban peleando y ella recibiendo insultos cuando supuestamente buscó de manera premeditada que se generara esta situación. El hombre rompió el espejo retrovisor del auto y lo arrojó dentro del habitáculo. Esto desencadenó la furia de la conductora quien se lo llevó por delante aunque no le causó lesiones de gravedad. Ambas partes se denunciaron mutuamente en la comisaría tercera de Encarnación. Dios perdona a la familia de los fallecidos. Yo intenté atajar el poise de todo para que no pase a mayores pero no pude solo. Está muerto. Aquí vamos a mostrar a vosotros ahí cómo están quemados aquí. Cómo están quemados aquí. Aquí vamos a mostrar a vosotros ahí. Oye aquí. Aquí está la buena. Y precisamente con referencia a estas imágenes los pesos acusados como responsables de la masacre en el penal de San Pedro en el 2019 fueron sentenciados a cinco y hasta cuarenta años de cárcel. Se trata de veinticuatro personas que formaban parte de este violento amotinamiento cuyo resultado fue de diez muertos varios de ellos decapitados. Con las máximas condenas impuestas a los implicados en la masacre de la cárcel de San Pedro terminó el juicio oral y público contra veinticuatro reos que según el tribunal tuvieron probada participación en el motín que terminó con la muerte y decapitación de al menos diez reclusos. Para el señor Freddy González del Bañe la pena hacer que se aplica de pena privativa de la libertad de la libertad más diez años de medida de seguridad de la libertad en relación en relación a Edison Silva de la cruz también conforme al tipo penal ya mencionada anteriormente este tribunal considera en calidad de cómplice por homicidio y también por el tipo penal de motín de internos en calidad de coautor este tribunal de forma unánime considera que la pena justa es la de veinte años de pena privativa de libertad y cinco años de medida de seguridad Odair Mateos Cardoso es de veinte años de pena privativa de libertad y cinco años de medida de seguridad Ronaldo César Dos Santos veinte años de pena privativa de libertad y cinco años de medida de seguridad Celso Luis Alvarenga veinte años más cinco años de medida de seguridad Cristian Marecos veinte años de pena privativa de libertad y cinco años de medida de seguridad Armando Cáceres Cañete también veinte años de pena privativa de libertad y cinco años de medida de seguridad. Lorenzo Benítez, también este tribunal considera que la pena justa es la de veinticinco años más diez años de pena de medida de seguridad. Jorge David Centurión, veinticinco años de pena privativa de libertad más diez años de seguridad. Jorge Wagner Alexander Nord, veinticinco años de pena privativa de libertad más diez años de seguridad. Leonardo Alfonso López, también es la pena que se le aplica, es la de veinticinco años de pena privativa de libertad y diez años de medida de seguridad. Eligio García, cinco años de pena privativa de libertad sin aplicación de medida de seguridad. Blas Antonio Villalba, cinco años de pena privativa de libertad. Hugo Vera, cinco años de pena privativa de libertad. Andrés Escurra, cinco años de pena privativa. La abogada Rosana Díaz, defensora de los ahora condenados, criticó duramente la decisión del tribunal. De hecho que conforme no estamos porque existen una cantidad de nulidades empezando por un ministerio público que hasta la fecha no fue notificada su confirmación. Un tribunal que hasta la fecha su competencia no tiene firme. Las pruebas introducidas en este proceso desde un inicio. Desde el inicio no hubo una defensa técnica real y efectiva. Las penas más altas se dieron a conocer tras varios días de juicio en donde incluso algunos de los acusados pidieron perdón por lo ocurrido. Pido perdón a la familia de los fallecidos porque yo intenté atajar esto, hice todo para que no pase a mayores, pero no pude solo. Y solo eso, señor. También durante el juicio se dieron a conocer audios y videos sobre lo ocurrido aquel día de junio del año 2019. Lo cierto es que los condenados seguirán en la prisión hasta por lo menos el año 2060. Estamos aquí para informar el pueblo paraguayo. Anunció la designación pública del expresidente Horacio Cartes debido a su participación en actos de corrupción significativos. Cartes y sus familiares inmediatos, Juan Pablo Cartes Montaña, Sofía Cartes Montaña y María Sol Cartes Montaña no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos. Esta designación no será nuestra última designación en Caraguay. Hablamos de un accidente en la ciudad de Luque en donde las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del percance que ocurrió en la zona céntrica. Una camioneta cuyo conductor aparentemente perdió el control la terminó embistiendo contra un local comercial. Ahí estaba una persona adulta y dos niñas pequeñas que se salvaron por milímetros de una tragedia. Y detrás mío pasó porque justo yo salía del equipado que estaba al lado mismo donde pasó lo ocurrido. Y venía yo cuando llegué acá a mi salón escuchamos un ruidazo, me di la vuelta y ahí ya estaba. El coche salió del lavadero que está ahí mismo. Salió lo que le pasó a la señora, no sé si según escuché se le abrió la puerta y ella maniobró mal, se asustó y aceleró y entró ahí por la pared. ¿Te fuiste vos corriendo a mirar qué pasó? Sí, porque justo cuando yo venía ahí estaban tres criaturas chiquitas más chicas que mi nena. Entonces yo dije, Dios mío, le agarró a la criatura. Y dije, pero no, gracias a Dios pasó eso. ¿Al final no le chocó a ella? No, pero sí le rozó a una chica que nuestra conocida que justo se bajó del colectivo y iba a cruzar la calle hacia allá y justo en eso entró el vehículo y le rozó a ella. ¿Le llevó a golpear? ¿Se quedó mal? Sí, le llevaron urgencia, pero no le pasó nada grave. O sea que ya sabes que está bien por lo menos. Sí, 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 ya estuvimos hablando con ellos y está todo bien, gracias a Dios. Un susto. Un golpecito, un trauma. Se asustó muy grande, pobrecita. Contanos, nos decían algunos vecinos que esta zona es un lugar donde ocurren muchos accidentes. Sí, muchísimos accidentes ocurren acá. Muchísimos accidentes. La otra vez, por ejemplo, un coche no sé ni por dónde vino y entró por ese tejido. Y generalmente porque vienen a alta velocidad, no hay reductores, ¿qué cree que es la causa? Vienen a muy alta velocidad porque, ¿viste? Es una zona baja y no hay ni una señalización de que para que por lo menos eviten esa velocidad, ¿verdad? ¿Me imagino que de noche es peor? No, de noche es mortal porque yo, por ejemplo, tengo acá mi casa en esta acera misma nomás. Y la velocidad que vienen las motos, los autos, impresionante. Y en otra información, una familia de la ciudad de Lámbarés fue víctima de robo domiciliario dos veces en menos de 48 horas. El martes último, en horas de la madrugada, un delincuente ingresó a la vivienda mientras todos dormían y se llevó varios electrodomésticos. Ayer, nuevamente, bandidos ingresaron a la casa en horas de la mañana forzando varias cerraduras, pero al percatarse que había alguien en la casa, se dieron a la fuga sin llevarse nada. Se presume que serían las mismas personas, los mismos delincuentes que ingresaron en ambas ocasiones. El día martes 19 de julio, siendo las 09.30 horas, recibimos llamadas al sistema 911 referente a un hecho de hurto domiciliario, consistente en televisor de 50 pulgadas, un playstation y otros objetos. Personal de patrulla acudió al lugar y fue recibido por la víctima, quien le manifestó que al despertarse encontró la puerta de blindes de la parte trasera abierta, un lugar donde se presume que ingresaron los supuestos autores y se apoyaron de los objetos mencionados. Y el día de la fecha, siendo las 10.30 horas, recibimos nuevamente llamadas al sistema 911 referente a un hecho de tentativa de hurto domiciliario, en el mismo lugar. Fuimos recibidos por la víctima, quien manifestó que se encontraba todavía descansando a ese horario y en un momento escuchó un fuerte ruido por la puerta. Al abrir, se encontró con una persona de sexo masculino, cutis morocha, y dicha persona, al percatarse que el dueño se encontraba en la casa, salió corriendo del lugar y se dio a la fuga, aparentemente abordó un vehículo de la marca Chevrolet de color negro. El día de la fecha, se observa a una persona de cutis morocha, robusta, que tenía una remera de color celeste, trataba a tapabocas. ¿Y del día en que robaron a un oficial que se puede...? Y se observa a una persona también de género masculino, pero ella sería flaca de título alto. ¿También el vehículo de Chevrolet? No, 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 a pie estaba esa persona. ¿Solamente una persona activosa? Solamente una persona. ¿También va a hacer sangla quien vio a la gente? ¿Sí? Y hoy cosa oí, que nadie vio a la måna jugaré, ¿Vo lo cual es? No, nunca va a hacer... Nada, 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 nada. Al Guardians of the SG res Tenemos individualizado a una persona, el autor del hecho de ayer como cabecilla, que es el señor Dionisio Bultamante, que posee orden de captura por hechos similares, por tentativa de homicidio o agravado. Vamos a hablar de este tema porque integrantes del grupo criminal denominado Unión del Pueblo Paraguayo, perpetraron un nuevo ataque en la zona de San Pedro del Paraná. Esto ocurre mientras aún se busca al adolescente de 14 años secuestrado tras el asalto a una granja. Esta vez balearon al custodio de un establecimiento. El grupo criminal autodenominado UPP continúa sembrando el terror en San Pedro del Paraná. Mientras que la comitiva fiscal policial buscaba dar con el paradero de este adolescente de 14 años secuestrado tras un asalto, los criminales perpetraron un nuevo ataque en un establecimiento, baleando al encargado de custodiar este lugar. Efectuaron aproximadamente 15 disparos y uno de ellos vio por la humanidad de este guardia. Un supuesto hecho de disparo con armas de fuego ocurrió en esta madrugada, siendo aproximadamente las 3 y media de la madrugada, en el establecimiento ubicado en la compañía Fritas Cue, denominado Alza S.A., distrito de San Pedro del Paraná. Donde resultó víctima el señor Mario Alberto Aquino, paraguayo soltero de 50 años de edad, quien se desempeña como guardia de seguridad en el citado establecimiento. Se indicó como supuesto autor a una persona de género masculino con arma de fuego en mano, supuestamente rifle. Se tuvo conocimiento a raíz de llamada telefónica de inmediato personal policial, acudieron al lugar donde fueron recibidos por la víctima, quien manifestó que se encontraba haciendo un recorrido como de costumbre, momento en que visualizó a una persona de género masculino, quien al percatarse de su presencia, ya directamente realizó disparos contra su humanidad. El agente fiscal Eber García confirmó que estos criminales se comunicaron con los familiares de este adolescente secuestrado desde uno de los celulares robados. Habían solicitado que tanto la policía, la fiscalía y los medios de prensa abandonen el lugar para que se pueda liberar a este adolescente. Sin embargo, tal hecho no ocurrió. Son delincuentes criminales comunes, tenemos individualizado a uno de ellos. Ocurrió otro hecho en horas de la madrugada también que tendría relación a través de las características que nos dieron del supuesto autor, el hecho de una tentativa de robo, también de robo agravado, en donde fue víctima un sereno de una propiedad de esa zona que no estaba muy alejada del primer caso. Resultó víctima un señor que recibió un impacto de bala a la altura del brazo y que presumimos nosotros que el arma que es utilizado ahí fue el que fue robado también en el hecho principal, por decir de alguna manera. En el día de ayer, en una hora de la mañana, ocurrió otro hecho en la zona de Manduyutihué, en donde fue víctima de una familia y también quisieron llevarse consigo a un adolescente de 17 años. Con la intención, presumimos de abusar sexualmente de ella, que logró escapar por suerte. De momento no hay rastros de los delincuentes ni tampoco de este adolescente de 14 años. Los vecinos se unieron para incursionar en los bosques y, a pesar del peligro por cuenta propia, buscar a Alfredo, a quien piden que regrese con vida. 14 con 40 minutos, tenemos una nota solidaria aquí en la recepción del canal. Está precisamente Araceli González con esta historia. Contanos, por favor, Araceli, adelante. Se trata de la señora Natividad Mercedes Morales González, de 63 años. Ella es oriunda de Concepción, de Puerto Pinasco específicamente. Hace un año llegó a esta asunción para un tratamiento de un tumor en el estómago. La misma se habría hospedado en un hospedaje cercano a la terminal de Ócnibus y estaba trabajando, realizando trabajos en los hogares, como cocina, limpieza. Luego sufrió un accidente, Carlos. Todo eso mientras ella llevaba su tratamiento en el hospital de clínicas en San Lorenzo. Al ella ya tener este accidente, quedada casi imposibilitándose para poder trabajar, acudió al hospital. Estuvo en el hospedaje San Vicente, que es el hospedaje transitorio también del hospital de clínicas. Y luego, pasó cinco meses, como es transitorio, le dijeron que tenía que salir de ese lugar. Y es por ende que ella está apelando a la solidaridad de la ciudadanía para poder encontrar un lugar en donde quedarse y que pueda continuar con su tratamiento. Pues el tumor que ella padece va avanzando y se encuentra en estado de calle. Actualmente, ella Mercedes, de 63 años. Y Getú, ¿cuál es la situación, ella Mercedes? La pinta, su hija está más sufrida. un gran año en voy a aprender en dapes a la se compatriota la gente que era para indicar que se ayudan a mí la por lo menos la huayco alimento en la escuadrón a andar de coima de verte primeramente en la natividad va en instancia para avanzar la de tumor la de enfermedad de la doctora hospital clínica o avanzar o avanzar la oca cua oca cua ya hay corte de la plata hace en sembr y ajú ande que tú no hay la año y mantene pero porque recoteo este y la tratamiento accidente de recuadrón 8 cárceles la línea 41 sobre en la zona de terminal la línea 41 o para hacer y que hay cinco millones amor y caja mal a platino coa platino me me dejó que pese a perder la cocina la haya poa pese a hacer trabajito la año mantenía igual a la apagaja igual a hacer peaje ya se chocalan de cicatriz ya no sé ya no sé ya no sé ya no sé ni kikangu se ya no sé ya no sé ya no sé el hospital de clínica palbergue de san vicente Sí, yo iba a pedirle aquí uns 5 meses en no sé a la mañana el intendente esa es la historia un poco de natividad ahí también pasamos el contacto para la gente de buen corazón Carlos Usher que se quiera comunicar con la misma que está necesitando de manera urgente un lugar donde quedarse para poder continuar con su tratamiento médico gracias Araceli en pantalla precisamente para Doña Natividad alguien que quiera extender su mano solidaria hacemos una pausa con estas imágenes ya volvemos